Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más, prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que sólo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe, Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes, mira tu teléfono, porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo, mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que sólo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe, Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que solo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe Amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes, mira tu teléfono, porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo. Soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que él me da. Prepárate para entrar en una puerta que solo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y él nunca te dejará. Los sueños que él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que sólo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe Amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un mande prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que sólo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo, mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que solo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe Amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe, Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo, mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que sólo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe Amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes mira tu teléfono porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No desprecies este mensaje. Escribe, creo en esta palabra. Dios dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que él me da. Prepárate para entrar en una puerta que sólo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y él nunca te dejará. Los sueños que él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino. Nos llena de alegría tenerte aquí una vez más. Prepárate para sumergirte en un momento de oración y encuentro espiritual. Prepárate para vivir un momento único e inolvidable en tu vida en los próximos 10 minutos. Este video es un regalo de Dios para tocar tu corazón. Mira hasta el final para sentir la presencia de Dios en tu vida. Dios está diciendo que mañana será el día en que verás tu milagro suceder. ¿Estás listo para recibir este regalo de Dios? Escribe, estoy en la fe para declarar tu victoria. Las puertas que estaban cerradas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos este mes y el próximo. Te sorprenderás con las maravillas que Dios hará en tu vida. La prosperidad reposará en tu vida. Escribe, tomo posesión de eso. Dios dice que vas a presenciar milagros increíbles en las próximas 24 horas. Si miras este video hasta el final, mañana cuando te despiertes, mira tu teléfono, porque recibirás una noticia extraordinaria que puede transformar tu vida. Prepárate para vivir un cambio radical en tu vida. La prosperidad financiera está viniendo hacia ti y el amor verdadero está acercándose a ti. Serás más feliz de lo que jamás soñaste. Escribe, recibo esta bendición. Dios tiene una gran sorpresa para ti. Él dice que mañana ese problema que te ha quitado el sueño se resolverá de forma positiva. Recibirás noticias maravillosas que te beneficiarán. Esto no es casualidad, es providencia. Esta es la confirmación de que todo saldrá bien. Dios está haciendo tu milagro. El próximo fin de semana recibirás una gran cantidad de dinero que te sorprenderá. No dice que estás entrando en una nueva y poderosa etapa de tu vida y tus bendiciones se multiplicarán a partir de ahora. Dios dice que tienes un llamado y que no eres un error. Él te ama. Escribe, te amo, mi Dios. Este año tendrás un gran cambio en tu vida. Recibirás bendiciones sorprendentes, buenas noticias y muchos milagros. Dios tiene un plan de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas rico y bendecido en todas las áreas. Él quiere que tengas dinero suficiente para realizar tus sueños y ayudar a los demás. Él quiere que seas un canal de bendiciones para el mundo. Eres hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Tienes derecho a todo lo que Él creó. Tienes acceso a todas las oportunidades que Él preparó para ti. Tienes sabiduría e inteligencia para administrar bien tus recursos. Tienes fe y gratitud para atraer más abundancia a tu vida. Declara conmigo, soy próspero y rico en el nombre de Jesús. Recibo el dinero que Dios tiene para mí. Soy un imán de prosperidad y éxito. Soy generoso y solidario con los que lo necesitan. Soy feliz y realizado con lo que tengo. Dios quiere que seas feliz y realizado en todas las áreas. Él quiere que tengas éxito y abundancia en tus proyectos y negocios. Él quiere que seas un ejemplo de prosperidad e inspiración para los demás. Él quiere que seas un líder y un influenciador en tu campo de actuación. Eres hijo de Dios y mereces todo lo que Él tiene para ti. Tienes talento y creatividad para innovar y destacarte. Tienes disciplina y determinación para trabajar duro y alcanzar tus objetivos. Tienes generosidad y humildad para compartir tus recursos y reconocer tus méritos. Declara conmigo, soy exitoso y abundante en el nombre de Jesús. Recibo el éxito que Dios tiene para mí. Soy un creador de prosperidad e innovación. Soy un líder y un influenciador en mi campo. Soy generoso y humilde con los que me ayudan. Soy feliz y realizado con lo que hago. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. Él quiere que seas libre e independiente financieramente. Él quiere que tengas riqueza y abundancia en tu casa y en tu familia. Él quiere que seas un dador y un benefactor para tu prójimo. Él quiere que seas un administrador fiel de tus bienes. Eres hijo de Dios y participas de su herencia. Tienes derecho a todas las riquezas del universo. Tienes acceso a todas las fuentes de ingresos que Él creó para ti. Tienes sabiduría y prudencia para manejar bien tu dinero. Declara conmigo, soy libre e independiente financieramente en el nombre de Jesús. Recibo la riqueza que Dios tiene para mí. Soy un dador y un benefactor para mi prójimo. Soy un administrador fiel de mis bienes. Soy sabio y prudente con mi dinero. Soy agradecido y fiel a Dios por todo lo que Él me da. Prepárate para entrar en una puerta que solo Dios puede abrir. Eres el querido de Dios y Él nunca te dejará. Los sueños que Él tiene para ti son mucho mayores que los tuyos. Son sueños de paz y mucha prosperidad. Escribe amén. Yo recibo eso. Ten valor, determinación y perseverancia, pues este año estará lleno de amor incondicional, milagros y restauración. Dios dice que estará siempre a tu lado. No te asustes. Escribe Dios está siempre conmigo. Dios tiene un plan de victoria y conquista para tu vida. Él quiere que venzas, triunfes en todos tus desafíos y batallas. Quiere que seas un testimonio de fe y coraje para los demás. Quiere que seas un guerrero y un ganador en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su favor y su unción. Tienes fuerza y poder para vencer y triunfar. Tienes persistencia y resiliencia para superar las dificultades y los obstáculos. Tienes bondad y compasión para ayudar a los que sufren y luchan. No pierdas tiempo y declara conmigo. Soy un vencedor y un conquistador. En él recibo la victoria que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de fe y coraje. Soy un guerrero y un ganador en mi campo. Soy bondadoso y compasivo con los que sufren y luchan. Soy feliz y realizado con mis logros. Dios tiene un plan de bendición y gracia. Quiere que tengas gracia y favor en tus relaciones y negocios. Quiere que seas un testimonio de amor y bondad para los demás. Quiere que seas un amigo y un socio en tu campo de acción. Eres hijo de Dios y tienes su gracia y su amor. Tienes carisma y simpatía para relacionarte bien con las personas. Tienes honestidad e integridad para negociar bien con los clientes. Tienes amor y bondad para entregarte a los demás. Declara conmigo. Soy bendecido y agradecido en el nombre de Jesús. Recibo una gracia que Dios tiene para mí. Soy un testimonio de amor y bondad. Soy un amigo y un socio en mi campo. Soy honesto e íntegro con mis clientes. Soy amoroso y bondadoso con los demás. Soy feliz y realizado. No sueltes las manos de Dios. Confía en Él cuando te sientas confundido y solitario. Agradece por todo lo que Él hizo por ti. Te formó con mucho amor y te regaló una linda familia. Él perdonó tus errores y prometió estar contigo para siempre. Busca a Dios para que tu vida sea luz en el mundo. Escribe amén. Yo creo en esa palabra. Juntos vamos a orar. Querido Dios, recibo estas bendiciones derramadas a través de este video. Recibo sanidades, liberaciones y prosperidad. Recibo las innumerables bendiciones del Señor sobre mi vida, mi casa y mi familia. Yo tomo posesión de su bendición sobre mí y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros en esta poderosa oración. Si ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo con un like, difundir la positividad y suscribirte para recibir más información en tu camino.